En la industria del ciclismo tenemos marcas que están especializadas en la producción de un componente en específico. Foxy Santur Suspensiones, Magura, Frenos y Dropper Plus, Shimano, Transmisiones, Frenos y Equipamiento. Pero ninguna de estas marcas ofrecen tantos productos como lo hace SRAM. Pero, ¿cómo fue que SRAM logró posicionarse como una empresa con más productos en el mercado de MTB? Así es como lo hizo. SRAM fue fundada en 1987 en Chicago, Estados Unidos de América. En donde actualmente siguen sus oficinas centrales. Todo empezó en 1988 cuando lanzan su primer producto, el Grip Shift o Twist Shift para bicicletas de carretera. Esta tecnología permitía hacer los cambios de velocidades de manera segura sin tener que soltar el manubrio. Porque recordemos que antes los cambios estaban en el tubo superior. Pero fue solo hasta 1991 que la tecnología de Grip Shift se adaptó al MTB. Este producto fue muy innovador en su tiempo y sigue vigente hasta el día de hoy. De hecho, el mismo concepto se usa en la más reciente versión de la suspensión SID lanzada en 2023. En donde se adaptó para poder seleccionar el modo de bloqueo de la suspensión. A este producto lo llamaron Twist Lock Ultimate. A lo largo de la historia de SRAM, su crecimiento se ha dado de dos maneras. Por medio de investigación y desarrollo de productos dentro de SRAM. Y a través de la adquisición de empresas con productos ya desarrollados. En 1995 presentó su primer desviador trasero para MTB. El Dovet ESP. Este fue el primer paso serio que SRAM tomó para incursionar en el MTB. En 1997 compra la compañía Sachs, una renombrada empresa alemana. Esta compra le permitió a SRAM el acceso a tecnologías de metalurgia e ingeniería especializadas. 2001 presenta el primer desviador trasero XO. En el 2002 SRAM hace una de sus compras más importantes. Adquiere a RockShox. Que en ese entonces ya era una de las marcas más reconocidas en el ciclismo especializada en suspensiones. El 2004 fue un año muy importante para SRAM. Ya que pudieron comprar dos empresas que jugaron un papel muy importante para consolidar su posicionamiento en el mercado. A abril de 2004 compran a la empresa Avid. Una empresa con muy buena reputación. Especializada en frenos hidráulicos. Y a finales del 2004 compran a Truvative. Empresa especializada en la manufactura de bielas, bottom bracket y platos. Con la compra de esta empresa, SRAM finalmente pudo vender transmisiones completas bajo su nombre. En 2011 compran a Quark, empresa especializada en la fabricación de potenciómetros. Y ahora sus modelos topes de gama de transmisión ya vienen incluidas con un potenciómetro de esta marca. En 2012 presenta la primera transmisión monoplato del mundo, 1x11. La XX1. Montando un cassette de 10-42. Que por cierto, o en este 2023, un cassette de este tamaño parece súper chiquito. Y por primera vez se usa un plato con perfil de diente especialmente diseñado para mejorar la retención de la cadena sin necesidad de usar guía cadenas. En mayo de 2016 lanzan la primera transmisión 1x12 en dos gamas. Eagle XX1 e Eagle XX1. Dando por muerto el desviador trasero en gamas altas. En 2016 compran a Shockwiz. Este producto permite hacer lectura de datos de tu suspensión y de tu shock. Los datos son recolectados y transferidos a una aplicación que te sugiere que settings son los mejores para tu estilo de rodar. A inicios de 2017 lanzan la transmisión GX 1x12. Dando inicio a la disminución de precios de las transmisiones 1x12 y hacer más accesible esta tecnología. En 2018 lanzaron el Tirewiz. Este dispositivo va montado en la válvula de tus llantas y nos permite saber la presión de las llantas en tiempo real. Este producto fue el resultado de la compra en el 2016 de la empresa Shockwiz. En 2018 también compraron a Velotron. Es una empresa enfocada en ergonómetros. Que son dispositivos usados para medición y recolección de varios datos biomecánicos. Son usados por universidades, laboratorios deportivos y centros de entrenamiento. En 2019 lanzan la primera transmisión eléctrica inalámbrica para MTB. La XX1 Eagle Access y la X01 Eagle Access. En 2019 compran a la compañía PowerTap que fabrican potenciómetros. Este mismo año lanzan el UDH, Universal Derailer Hangar. Lo que en un inicio parecía ser el primer paso para estandarizar la patilla de cambio. Resultó ser solo parte del plan maestro de SRAM para su nueva transmisión. En el canal tenemos un video explicando el UDH y su historia. Vayan a verlo después de este video. En los comentarios tendremos un enlace. En febrero del 2021 anuncian la compra de la compañía TamiSport que se especializa en pedales. Enero del 2022 compran Hammerhead que se especializa en desarrollo de tecnologías para el ciclismo. Esta empresa fabrica el ciclocomputador Karu 2. Y con esto SRAM aumenta su catálogo ya no solo a componentes sino también accesorios. También en el 2022 compran a Velocio, una empresa de ropa ciclista a nivel premium. Así que SRAM tiene un abanico de productos impresionante. Y finalmente en el 2023 lanzan la T-Type Eagle Transmission, dando paso a una nueva etapa en el MTB. SRAM se ha mantenido muy activo en cuanto a innovación y presentación de nuevas tecnologías. Y aunque en un inicio están disponibles solo en sus gamas más altas y son muy caras, tarde o temprano esta tecnología comenzará a ser usada en gamas más bajas. Sin duda la política de expansión de SRAM puede parecer ser agresiva, pero esta estrategia ha dado como resultado el empuje de nuevas tecnologías. ¿Qué hubiese pasado si SRAM nunca hubiera lanzado la primera transmisión monoplato en el 2012? Después de 11 años todas las vices de gama media y alta usan monoplato. Es difícil imaginar por ejemplo una Specialized Chisel o una Scott Spark sin transmisión monoplato. El gran rival de SRAM, Shimano, se ha mostrado muy conservador y no ha presentado innovaciones significativas en el mercado en los últimos años. Pero algo que se le debe de reconocer a Shimano es que después de un tiempo responde a SRAM con muy buenos productos. Por ejemplo, la transmisión 1x12 de OR es muy superior a su equivalente SRAM SX. ¿Por cierto qué prefieres, SRAM o Shimano? Escribe en los comentarios. Diremos que SRAM está enfocado a las gamas altas y Shimano a gamas de entrada. Y prueba de ello es el nuevo grupo Shimano QS que promete mucho y desde hace mucho tiempo no existía un nuevo producto dirigido a las gamas de entrada.